No soy nada sin tus besos No soy nada sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada, no soy nada Dame amor sin condición, dame un poco de satisfacción Pues nada, yo soy sin ti Dime que es mentira tu partida Y que me quieres todavía No soy nada No soy nada No, no, no Sin tu querer No soy nada sin tus besos No soy nada sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada No soy nada Yo no sé por qué razón no me da satisfacción ¿Por qué te quieres ir? Dime que te ofendí Oh, cuál fue mi error En fin, dime que pato No soy nada No soy nada No soy nada sin tus besos No soy nada sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada No soy nada Dame amor sin condición Dame un poco de satisfacción Pues nada, yo soy sin ti Dime que es mentira tu partida Y que me quieres todavía No soy nada No soy nada No, no, no No soy nada